Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Mueve esa cosita Mueve esa cosita Dale mami, mueve chiquitita Como le rezaste esa boquita Le gusta cuando tiene visita Limpia el... Así que tráeme todo eso pa' acá Chiquitita pero picocita Se hace la que ya no quiere na' Pero al final del día ya me pide ma' Me gustan todas las de tu estatura Con esos jeans tú te ves bien dura Tu mayatino te dio verdura Son la agüita fresca, calda y sabrosura Chiquit, chiquit Chiquit, chiquitita